¿Cuáles sonobleros? ¿Cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles un overquileando con subs. Overquileando, ¿no? Aseca es obvio que es con subs. Estoy con el Paper y con el Yoshio. Saluden al Tutu. Saluden al YouTube Chavos. Para empezar el desvirgue. Ya sé que, entre comillas, recientemente les había traído ya en overquileando la misión del refugio. Pero, les soy sincero, llevo ya bastante tiempo con el puto refugio en asalto. Y ya me tiene hasta la madre verlo en asalto. Entonces, porque aparte lo atacan, creo que ya lo atacan diario el puto refugio. O sea, me he metido diario. Este, o casi diario. La semana pasada me metí casi diario a jugar yo solo. Y diario lo atacaban. Y diario lo mandaba a defender así con los putos bots. Y diario, güey, diario lo atacaban. Y ya como que dije, no seas mamón, güey. Ya párala tu desvergue. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, güey. A ver si defendiéndolo yo ya dura por lo menos una semana más, güey. Sin que lo ataquen al puto refugio de mierda. Que digo, no está mal. Porque pues a fin de cuentas es una misión y te da experiencia y la chingada. Pero, verga con el paper y su conexión, güey. No seas mamón. Ahí está, muy bien. No, no está. Ok. Pero, ¿cómo se llama? Que te lo ponga una vez a la semana, ¿no? O sea, que te lo ponga una vez a la semana independientemente de que lo defiendas tú o que lo defiendan los bots. Este. Que ya no te vuelve a aparecer en toda la puta semana el refugio atacado. Porque si es un castre, cabrón. Si es una fucking joda. Esta es tu casa, chicos. No dejes que los policías invadirlos. Esta es tu casa, chicos. Tu casa, chicos. Un tal Biyuyu, que ya lo vi. No, porque luego están mamando con la munición, así es que. A la verga, qué pinche ágil salió ese cabrón. Qué pinche ágil salió ese cabrón. Ah, ya hice esta madre, ya la actualicé. Al tier 3. Digo, no es difícil. Realmente están regalando las monedas continental a lo pendejo últimamente. Entonces. No es como algo tan complicado de lograr. De hecho, está bien. Porque esto se veía medio, no sé. Como medio solo, medio apagado. Medio de hueva, ¿no? Esta zona. Qué bueno que le dieron un poco de vida. ¡Oh, sí! ¡Bil de medic! ¡Bil de medic! Oh, sí. Esta cagada la decoración así como de Halloween está chido, güey. Les quedó mamalón. Aunque. Ya no es pinche Halloween. ¿Qué es eso? Oh, qué loco. Ya no es pinche Halloween. Ya lo deberían de quitar, güey. No mames, Paper. ¿Qué pasó ahí? No le di, le di el barandal. Eh, no voy a ir. ¿Quién me está jodiendo, güey? Ok. ¡Bulldozer es dead! ¡Bulldozer es dead! ¡Bulldozer es dead! De hecho yo soy de la idea No sé que les parece Que le metan un tier 4 A todo Creo que eso sería una buena actualización Un tier 4 y un tier 5 Porque esto se sigue viendo culero O sea la pared se sigue viendo culera El piso de aquí se sigue viendo culero Entonces como que estaría chido La cocina también se puede mejorar O pueden ampliar más el comedor Ponerle más hijitas O sea son como 20 Characters y nada más hay 2 4, 6, 8, 10 Nada más hay 12 sillas O sea que lo amplíen hasta acá Y que lo amplíen hasta acá Casi hasta el fondo Tínale algo Por amor a la bandera Ok Ok allá como que se buggeó el sonido De De las metralletas Del Yoshio Porque Como que suena Que no deja de disparar el wey nunca Ocupo chalan Molto grazie Aquí en cuanto se juntan Monta mi chalan Ah ya se lo chingaron No más se atoraron bien rápido mi chalan Que pedo Que pedo Y que mal pedo Ah no Asómate otra vez Hijo de la verga Te quiero atorar Desde aquí wey Wey Este puto Donde está wey Me causa intriga Donde verga Este ese clocker Eh Un Shinoscope Si un pinche tier 4 Y un tier 5 No le caerían mal Esto también se ve Súper vacío En teoría Estas son mis armas Y no mamen Tengo 10 mil armas Y nada más pueden aquí Esas wey Que pedo O sea las áreas comunes También O sea tapar Esos pinches grafitis Wey Un piso más nice Aquí adentro Pueden poner otro Otro cuarto Para otro personaje Wey Aquí pueden poner Otra madre Para otro personaje Wey O sea Todo esto se puede mejorar Wey El casino se puede ampliar Se puede poner más nice Este pedo Nada más que Los overkill No quieren Porque son Culos Ok Hay que curarnos Porque no mames Ese pedo Estaba Estaba haciendo Una exageración Wey El como de rápido Estaba bajando Nuestra triste vida Ahí está Creo que con eso Alcanzo al tope No pura verga Wey Todavía tengo que lastimar Más gente Yo no quiero hacer Así de rudo Nobleros Pero no mames Aquí me Me obligan Wey Ahí está Ok Balas desperdiciadas Balas desperdiciadas Oh si Hay que hacer Una pinche limpia General Así como que Ok El señor Checho Se está conectando Bienvenido Colonel Bienvenuti Correle papu Correle God damn it Neta se atora en 2% Wey Capaz que tiene hacks Y lo Ah no Perdió conexión Ah perdón No son hacks Wey Es el DLC Unlocker Que no es lo mismo Que tener hacks Que gente tan cagada Luego te dice No es que yo no tengo hacks Nada más tengo el DLC Unlocker Pero ese no es hacks Ese nada más te da Todos los DLC Sin que los compres Puta madre Que divertida es esa gente rara Pinche bulldozer Servido el fucking dozer Está con razón Wey A ver Una limpiadita Verganeta Me tiraron Esas así Cabrón La granada Se resuelve todo Ok el checho Nada más no puede Pinche bulldozer Pinche bulldozer Buena pinche giro Oye conviértelo Ahí está Pientos Ok el checho Nada más no O sea Nada más no puede Pero eso es Eso es ser insistente Eso es No rendirse nunca Que te bote dos veces El juego Por tu mala conexión Y regresar Bueno que te bote una sola vez No porque Solo lo he intentado una vez Ahí está Parece ser que ya Le va a tocar un solo asalto El pinche checho Pero parece ser que ya ¿Saben qué? También estaría cool Que le metieran otro piso O sea acá arriba Que le metieran otro Otro pinche piso Al refugio O que ampliaran el sótano El sótano también lo pueden ampliar Bien cabrón Heads up Ah mi chaland Disculpa chaland No es el paper Tragando verga Mames paper ¿Qué pedo? Pinche paper Salte de ahí Wey No El paper Bien casual Así como Ah ya entré en la partida Ya voy a tragar virote No papá El show no es De esta manera Aquí incluso Podrían juntar Este pedo Wey Y hacer este Hacer otra área común Acá más malona Y el giro ¿Qué hace acá? Ah Súpido Clock O sea ese wey Está Lagueadísimo Lo que es tener Una mala conexión Y no mamadas Ese wey Ve al bot I got the taser I got the taser O Está medio wey Y él entró Con giro Y no se ha dado cuenta Porque obviamente Su char Está escogido Y por la computadora Lo mete con Con su segundo favorito A la verga No quería hacer esto Pero no Escudo cabrón I killed the shield ¿Cómo le extrae una granada En la cabeza A un Clocker Y no se muere Pregúntome yo Pregúntome yo ¿Cómo es posible Esa mamada? Clocker Eliminated Ahí está Servido No El Yoshio Ya me lo van a encarcelar Al wey No le estoy dando A nada Bueno ¿Cuándo le doy algo? Pero Ahora sí Me estoy mamando Ok Todo bien Por el momento Ya casi no tengo Balas Pero no hay pedo Porque aquí tiré unas Previniendo Mi mal uso De las balas Tire balas Y que estos weyes Obviamente Iban a tener Más kills Que yo Y por ende Más balas O bueno Iban a tener Mejor manejo De las balas Porque estoy matando Weyes De tres balas Wey Acá hay un bull También ¿Qué pedo? Hands up Wey Wey ¿De dónde verga? Wey Es neta Wey Me pateo Me pateo A la planta baja Wey Pinche Clocker Pro Wey La cabra La cabra La puta de la cabra La madre Que la parió Yo quería una cabra Ah no Yo tenía una cabra Que se llamaba Asunción Wey O sea Jiro era el bot Wey Que raro Wey O sea Al entrar El El bot Se puso a hacer Sus mamadas Que pedo Wey Se bugeó Típico Glitchito Bueno ya acabamos ¿No? Creo que este pedo Ya Ah la tostada Wey Che tostada Buen pedo Todavía no Bueno Bueno gente Muchas gracias Por estar en el Oberkileando No se les olvide Suscribirse a la Página de Facebook Porque Ya las cosas Se van a dividir De la siguiente manera ¿Sale? Los streams Y cosas especiales Se van a avisar Por el grupo de Steam Por eso también Únanse al grupo de Steam ¿Sale? Cuando vaya a grabar Con ustedes Eh Voy a avisar Por Facebook O cuando vaya a regalar Cosas Voy a avisar Por Facebook ¿Sale? Que vaya a regalar Alguna aquí Que próximamente Voy a traer Creo que tengo dos Keys por ahí Para regalar Este Voy a avisar Por Facebook El sorteo Va a ser por Facebook Absolutamente Todo va a ser Vía la página De Facebook ¿Sale? Mis cosas Más personales Donde les digo Voy a hacer esto Voy a hacer esta Otra pendejada Es por Twitter Para el que quiere saber Un poquito más de mi Como persona Pues ahí está mi Twitter Y también ahí se publica Cuando subo videos O cosas así Si es que no tienen La campanita Se publica en mi Twitter Entonces Para que estén pendientes También les voy a dejar Bueno el link de Twitch Está en el canal En la página principal Del canal de YouTube Está mi Twitch Y el Mixer Se los voy a dejar En la descripción Para que también me sigan ¿Sale? Yo soy Ocho Y nos estamos viendo El siguiente Bye 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 bye